Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Hidalgo, Barbara Huberman. Y quiero agradecer que está acá en este concierto solidario, Música para el Tecpectar, para ayudar al compañero Diego Lastra que perdió su ojo izquierdo el día de Año Nuevo, producto de una lacrimógena a corta distancia. Bueno, antes de partir, nos gustaría primero hablarte. ¿Quién es Diego? Vamos a contarle un poquito de Diego. Diego, estudiante de Medicina, es un hombre muy comprometido socialmente, un hombre fundamental, revolucionario, sociable, porque siempre rodeado de muchos amigos, mismos que ayudaron a organizar todo esto. Más fuerte el micrófono. ¿Nos dicen si puede ir más fuerte el micrófono? Ya, vamos a hablar más fuerte. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, vamos a repetir. Vamos a decir que le estaba contando un poco más de Diego, para que lo conozcan, este concierto a beneficio de él. Diego, estudiante de Medicina, es un hombre muy comprometido socialmente, alegre, frontal, sociable, siempre rodeado de muchos amigos, los mismos que ayudaron a organizar este evento, y de su hermosa y grande red familiar. Es un hombre cariñoso, que le gusta siempre desde el corazón, y que lleva años nutriendo su camino espiritual con su familia a raíces de la tierra. Bueno, desde el inicio de esta crisis, Diego ha estado involucrado en las movilizaciones, porque sueña y cree en un Chile más justo y digno para todos. Por el momento, Diego se ha sometido a dos cirugías, y lo que viene es la implantación de una prótesis. Es por eso que hoy estamos reunidos acá, artictas, músicos, todos reunidos, para buscar fondos para la realización de Diego. Creemos que uno de los requisitos que nos ha dado este estallido social son espacios como estos, espacios creativos, solidarios, generosos. Volvemos a recordar, para los que van llegando, que tenemos en esta entrada y en la tarea para poder hacer sus aportes voluntarios. Si quiere volver a dar, salimos bien, venido. Porque la ayuda venga a compañía de buena música, así que nos queremos dejar invitados por la primera actriz, a la cantautora nacional, la voz cálida de Magdalena Matei. Así que un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Virgencita. Gracias. Una canción que habla de... de... ... 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 No me acusó su corazón Cuéntame en ti Que te quiero Y que todo te soy Eres tú Para mí Sí, por él Sí, por él Sí, por él Estoy aquí Sí, por él De mis sueños Si no te acerco De mi voz Sí, por él Si no te acerco Si no te acerco Si no te acerco Sí, por él Si no te acerco Sí, por él Sí, por él De mis sueños Si no te acerco Si no te acerco Si no te acerco De mis sueños Si no te acerco De mis sueños Sí, por él De mis sueños Si no te acerco De mis sueños Si no te acerco De mis sueños Si no te acerco De mis sueños Si no hay esperanza de mi voz Si no hay esperanza de mi voz Si no tienes agua ni idea No lleno de mi voz 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 Quiero cantarles una canción de una mujer cubana. Que un día sacó la voz, esta canción es de una mujer que se llama Ella Ofarri. Soy una mujer que canta para mitigar las penas de las horas perdidas. Soy una mujer que canta para mitigar las penas de las penas de las penas. Soy una mujer que canta para mitigar las penas de las penas de las penas. Muchos me vieron caminando a soledad. Bajo las luces desiertas y azules de mi soledad. Que fue mi vida desde siempre, solo trabajo y miseria. Por eso cantaba las estrellas y quizás me oyó hasta Dios. Soy una mujer que canta para mitigar las penas. No eran nada ni nadie y ahora dicen que soy una estrella. Que me convertí en una de ellas para brillar. No eran nada ni nadie y ahora dicen que soy una estrella. No eran nada ni nadie y ahora dicen que soy una estrella. Soy una mujer que canta Para mitigar las penas No era nada ni ayer Dicen que soy una estrella Que me convertí en una de ellas Para brillar En la doble noche No era nada ni ayer 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 Paola sin unhalt Y下aza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video